Y nuevamente, con más fuerza, el Grupo 5, para el mundo. Se me parte el alma escuchando tus crueles palabras, mi corazón al oírte con dolor reclama. Que recapacites y piensas que será de mí, si vas a dejarme solo aspiro a ser infeliz. Qué dura, qué fría, qué cruel sabías tu ser, lo tierna, lo dulce que eras, quedó en el ayer. Tu voz, tu mirada y te tengo y parecen puñales, que abren mi pecho haciendo que me amó de sangre. ¿Qué será de mí, si te amo más que a mi vida? ¿Qué fácil me hiciste quererte, y hacerte dueña de mi vida? Yo no sé rogar, yo tengo mi orgullo y te juro que en estos momentos, Quiero suplicar por tu amor, humillarme y rogar por tus besos. Quiero suplicar por tu amor, humillarme y rogar por tus besos. Elmer Junior, otra vez. Se me parte el alma escuchando tus crueles palabras, mi corazón al oírte con dolor reclama. Que recapacites y piensas que será de mí, si vas a dejarme solo aspiro a ser infeliz. Que dura, que fría, que cruel, sabías tu ser, lo tierna, lo dulce que eras, quedó en el ayer. Tu voz, tu mirada y te tengo y parecen puñales, que abren mi pecho haciendo que me amó de sangre. ¿Qué será de mí, si te amo más que a mi vida? ¿Qué fácil me hiciste quererte, y hacerte dueña de mi vida? Yo no sé rogar, yo no sé rogar, yo tengo mi orgullo y te juro que en estos momentos, Quiero suplicar por tu amor, humillarme y rogar por tus besos. Quiero suplicar por tu amor, humillarme y rogar por tus besos. Grupo 5 Continúo entre los días, ¿qué pasa con quien quiere hacer? Compartar por tu amor, humillarme y rogar por tu amor, humillarme y rogar por tú encargo sin virus. ¡Gracias! 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 Como te estoy queriendo, me parece mentira, pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco, y lo peor soy consciente He caído en tu trampa, como el más inocente Me enamoré de ti, y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé, a tu amor imposible Me enamoré de ti, y que yo me enfermé de amor Y que, ciego por ti, pido que no me olvides Que locura quererte, como te estoy queriendo Y si soy tu capricho, no me importa saberlo Te has metido en mi vida, me consumes el aire Corazón peligroso, no me importa quemarme Me enamoré de ti, y que me enloqueció tu piel Y que, me arrodillé, a tu amor imposible Me enamoré de ti, y que yo me enfermé de amor Y que, ciego por ti, pido que no me olvides Me enamoré de ti, y que me enloqueció tu piel Y que, me arrodillé, a tu amor imposible Me enamoré de ti, y que yo me enfermé de amor Y que, ciego por ti, pido que no me olvides